Bien, estimados amigos, amigas, estamos ahora con la participación, la presencia de Melanie Carreño Vera, ella es un miembro activo de la comunidad Callao Andragón y vamos a conversar hoy día sobre la cultura hip hop, tal vez una cultura que para algunos puede ser y resultar muy desconocido, pero sin embargo es todo un potencial de aporte a la sociedad, digamos al movimiento juvenil y bien, con Melanie vamos a conversar sobre ello. Melanie, cuéntanos qué entender por la cultura hip hop. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida de que estos espacios que nos brindan sirvan como plataforma para poder enviarle un mensaje a toda la gente que nos escucha, que nos ve y que más adelante pues van a saber acerca de nosotros, ¿no? Respecto a la pregunta, la cultura hip hop es una cultura que nace en los años 70's con personajes muy importantes como por ejemplo DJ Cool Heart, por ejemplo también África Bambata con los Zulus, los Zulus Nation que es una organización muy grande a nivel mundial, que ellos mezclan estos sonidos, se podría decir modernos, del beat, ¿no? De la música con sonidos africanos. Claro, y tengo entendido digamos que justamente en los 70 también los latinos y los afroamericanos son aquellos que empiezan en las zonas de Nueva York, digamos a gestar todo este movimiento con una propuesta digamos interesante que tal vez sería bueno que nos recuerdes. ¿Cuál es el propósito del hip hop como cultura? Así es, bueno, como cultura el hip hop aporta digamos una mezcla y una fusión de todas las culturas que en ese entonces, por ejemplo en los años 70's en el Bronx, se mezclaba un poco la salsa de los puertorriqueños, se mezclaba también un poco el tecno, se mezclaba el disco, el funk, esos ritmos digamos que le pertenecían a ciertos grupos de personas, ¿no? Y la gente marginal en ese entonces que era la gente que venía de otros países, por ejemplo los latinos, los, claro pues los latinos, los de Centroamérica, ellos tenían ya su propia cultura. Entonces, ¿de qué manera ellos logran insertarse a ese mundo a través de esto mágico que lo llamamos hip hop, ¿no? A través del ritmo y la poesía. Claro, y hay ahí toda una experiencia integradora, ¿no? Y esto digamos a nivel social, ¿cuál es el propósito de la cultura? ¿Hay una propuesta clara? Digamos que más que un propósito es el resultado. Lo que resulta es que en los jóvenes es como algo en lo que ellos, algo para expresarse más que nada, ¿no? Algo que ellos pueden decir de una manera distinta, no necesariamente en unas esquinas gritando y protestando, sino al compás de una música, de un beat, lo que se le conoce, ¿no? Así es. Y en los setenta justamente es un tiempo donde hay, digamos, experiencias, algunas revolucionarias, algunas de movimiento, que creo que también son recogidas en estas diferentes expresiones, tanto que incluye el hip hop, ¿no? Tanto la danza, tanto el rap, digamos tanto el grafitis. ¿Cuáles son aquellas expresiones que se señalan ahí en el hip hop como mensaje? Exacto. Bueno, lo que yo en mi experiencia he podido aprender acerca, por ejemplo, del graffiti es que gracias a esta expresión visual que tenían los jóvenes que tienen esa facultad para dibujar y mezclar los colores, lograban llevar un mensaje, ¿no? Y representar el lugar tanto de su origen o del grupo humano con el que ellos se juntan, ¿no? Se conforman, ¿no? Tenían diferentes nombres y eran como una marca, como un símbolo que ellos dejaban a donde iban. Hacían el bombing, por ejemplo, que es un graffiti que está en diferentes partes y es algo simple, como también murales, ¿no? Hacían algo más elaborado. Claro, entonces es una manera de visibilizarse. Exacto. Es una manera de colocarse, digamos, en la escena pública y decir, bueno, acá estamos presentes porque justamente, claro, y son justamente aquellas personas que son las menos incluidas a nivel social, ¿no? Así es. Entonces, pero también, digamos, por lecturas, tengo entendido también que hay una especie de, también de sensación de protesta, aquello que se vivía en el entonces, aparte de visibilizarse. Exacto. Ciertas injusticias que se cometían en ese entonces un pueblo, porque representaba en un pueblo, una cultura, era marginado, ¿no? Claro, gracias. Entonces ellos, al querer hacerse notar, no es solamente por querer hacerse notar o llamar la atención, sino enviar un mensaje, que el pueblo sufre, que el pueblo también tiene hambre, que el pueblo necesita acogerse a algo, ¿no? A una ley, a algo que los defienda en realidad. Es por eso también que nace con ello, más allá, pues ya, digamos, si ya logran posicionarse en el ámbito visual con alguien que los está mirando a través de los grafitis, ¿no? Que ya se están enterando de que el pueblo se está manifestando, es que nace también el rap, ¿no? A través de las composiciones que hablan sobre lo que ellos están viviendo en realidad. Así es. Y que ahora, digamos, podemos sacar en nuestro país también, después de los años 70, fíjate, estamos hablando del siglo pasado, a la fecha hay cultores como ustedes, digamos, de la comunidad Callao Underground, ¿no? Y especialmente tú, Melanie. ¿Cómo se manifiesta esta influencia del hip-hop de los 70 a lo que sería esta época y también justo en un país como el Perú? Perfecto. Y más especialmente en el Callao. Exacto. Si bien es cierto, por, bueno, yo, si bien es cierto, soy nuevo en este, en este, en esta cultura, he podido darme cuenta a través de diferentes talleres y es bonito recalcar esto, ¿no? Que hay aún grupos de, grupos de personas que se preocupan por hacer talleres o conversatorios donde se fomenta el inicio del hip-hop de nuestro país. Tengo entendido que las primeras batallas de breaking de lo que es el baile se realizan, por ejemplo, en el barrio de Santa Marina Norte, en el Callao. Exponentes como DJ Pedrito, Max del Solar, el señor Morocho, de los de J.D. Crew. Ellos comienzan con esta influencia traída de Estados Unidos aquí, ¿no? Son personas pues adultas, ¿no? Y ellos se las consideran pues principales cultores de la cultura de nuestro país. Hace como más o menos 50, 40 años, más o menos 50, 40 años aquí. Claro, claro. Entonces, y ahora, obviamente, digamos, los mensajes que se rapean son mensajes que tienen que ver mucho con mucho de la actualidad, ¿no? Y mucho del sentir del joven. Entonces, cuando a veces uno, yo me doy cuenta cuando veo en el micro a alguien que está rapeando, digo, ¿qué construcción se hace a partir, no solamente de vivencias, sino también, digamos, de una lectura de país, de una lectura de lo que está pasando a nivel urbano, ¿no? Exacto. ¿Cómo ustedes construyen estas, a partir del rap, digamos, cómo construyen estas composiciones? Bueno, algunos de mis compañeros, que son los que más tiempo tienen, por ejemplo, en este, en esto del rap, por ejemplo, voy a mencionarlos, por ejemplo, está en Psicopriva, compañero Eduardo Leva, ¿no? Él tiene bastante influencia de un rapero que también es chalaco y es muy antiguo, que se llama Purita Perla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él, lo que compone, en sus letras, él refleja las vivencias que él ha tenido, no solo personales de niño, sino cosas que él ha visto, que han ocurrido, ¿no? Algo que ha visto en su barrio, que ha visto en otros barrios, en sus vecinos, o que le han contado. Y no necesariamente es que narra solamente la historia, sino refleja también una posible solución ante eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto de ese niño abandonado, del drogadicto, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que en todo caso ya hay todo un avance, ¿no? Un avance que ya no es solamente lo que había en los 70, digamos, la visibilización y la denuncia, sino también la propuesta. Exacto. Yo creo que ahí, digamos, tanto de, digamos, lo que comprende el hip hop, empieza a haber unas manifestaciones más propositivas, ¿no? Exacto. Más de mayor claridad, ¿no? Y, ¿cómo ves ahora tú el movimiento ahí de jóvenes en torno al hip hop? Es una pregunta bastante interesante porque yo me inicio en esta cultura a través de, bueno, experiencias personales que me llevan hasta el momento, hasta donde estoy en esta comunidad que hay underground. Sin embargo, como espectadora al principio, porque ¿quién no ha tenido la oportunidad de subir a un micro y escuchar a un joven o a un grupo de jóvenes rapeando una canción, hablando sobre un tema coyuntural, ¿no? Y más allá de esto, creo que es el mismo destino que me ha llevado al lugar preciso para conocer a ese tipo de personas. Personas agradables, como por ejemplo la gente en Independencia, con el colectivo Un Solo Puño. Ellos me acuerdo que realizaron el primer conversatorio al que yo asistí, que se llamaba Educación Popular. Eso fue más o menos en el año 2014, donde ellos organizan esto en un lugar que se llama Perú-Japón, allá en Payet, en Independencia. Oye, es uno de los cerros más altos que venía. Sí, sí, está muy arriba. Sí. Entonces voy, asisto en ese momento con la expectativa de aprender algo acerca de educación. ¿Por qué educación popular, no? Porque estudian en colegios estatales, ¿a qué se refieren, no? Y al llegar allá me di con la sorpresa de que era un grupo de jóvenes, como el grupo de jóvenes que uno ve en las fiestas, como un grupo de jóvenes que ven los institutos, pero un grupo de jóvenes que desinteresadamente se preparan y realizan, pues, un tema para concientizar a la gente, ¿no? También el grupo, bueno, ya sea, fui a Independencia Un Solo Puño. Un saludo para ellos también. Sí, sí, claro. También a los jóvenes del colectivo Pandilla Autodidacta del Sur. Ellos se encuentran en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, esa zona. Ellos también realizan conversatorios acerca de la cultura hip-hop. ¿Qué es? ¿En qué nos ayuda? ¿Los aspectos positivos? ¿Cuáles fueron los aspectos negativos? Porque hay que hacer, hay que tener un equilibrio. Hay que hacer un balance también ahí, ¿no? Exacto. Y ahora me llama la atención un poco el hecho de que estén no solamente en el callado, sino también encontrando lazos con otras expresiones que vienen, digamos, de los diferentes conos, ¿sí? Pero que a la vez también hay una intención de colocar el tema y lo que significa realmente el hip-hop. ¿Qué resultados ha encontrado la gente cuando empiezan a tener las capacitaciones o la información apropiada sobre el hip-hop? Bien. Respecto a eso, voy a resaltar también el hecho de que dentro de este proceso de búsqueda y de encontrarme con personas que también activaban y que también hacían diferentes temáticas para uno poder aprender y autoeducarse, está el grupo Zona Liberada, que ellos se organizan hace más o menos ocho años. Las personas quienes conocí que estaban en ese momento eran Pailón X, Ana Lavillana, Huarca Socorriano, personas que conforman esta organización, entre otras personas, por supuesto, que ahorita no tengo el nombre, conforman esto y es que dicen, ¿no? Ok, sabemos de la cultura hip-hop, es importante saber de ello, nos nutre como personas porque nos hace hablar y manifestarnos a través del arte sobre temas coyunturales. Ok. Entonces, ¿qué hacemos respecto a que tenemos todos los temas puestos sobre la mesa? Ponemos, digamos que en práctica, ¿no? Ok, sabiendo todo esto, ¿cómo podemos manifestarlo al público y comprobar si tiene o no acogida, si funciona o no? Entonces, ellos empiezan a hacer lo que son talleres, talleres culturales para el público en general, no solamente para jóvenes, ¿no? Llamando a los que son de nuestra edad y decirles, mira que eso te puede gustar, sino a niños a través de cine, cine en el barrio, por ejemplo, con proyectores, a través también de campañas y también en esto que se llama las ceremonias, ¿no? Nosotros como comunidad Call Underground llamamos a estos eventos de hip-hop ceremonias, también se le conocen como movidas de hip-hop, donde diferentes exponentes van, también se divide en lo que es micro libre, la gente va y, bueno, pone su música y empieza a rapear lo que el tema, pues, que le nazca. Claro, claro. Y también el tema también del graffiti, si hay pared libre la gente grafitea, pinta, si hay niños que quieren pintar lo hacen, el tema también de la autogestión, porque estos eventos requieren cierto equipo, parlante, sonido, ¿no? Si hay luces, luces, si necesita escenario, escenario. Entonces, se forjan también como una, con eso de la autogestión, como una pequeña empresa, se podría decir, ¿no? El vender a un producto, un buen producto, que puede ser comestible, y para eso generar ingresos, para poder seguir sirviendo, ¿no? Y ayudando al prójimo. Sí, totalmente valorable, meritorio el esfuerzo que ustedes hacen también por visibilizarse y también por dejar en claro que este, que este es realmente una cultura que tiene diferentes expresiones, ¿no? Vamos a hacer, Melanie, una pausa, pero igual te invitaría, digamos, a que nuestros oyentes puedan también escuchar algo, también de una expresión de rap, ¿no? Sí, te vas a improvisar, por ahí me animo a hacer algo también, y ya me estás contagiando con eso del rap. Perfecto, perfecto. En realidad, este, bueno, es una de las primeras veces que podría sacar esto. Parte de lo que yo estoy, lo que yo voy a hacer en este momento es algo que he aprendido de mis compañeros de la comunidad que hay underground. Yo entré a la comunidad que hay underground de cero, no sabía rapear, no sabía lo que era un beat, no sabía esta historia profunda que existe sobre el beatmaker, el que maneja las consolas, que se le dice DJ, el MC, etc. Entonces, gracias a ellos es que también me animo y como también tengo algo que expresar por ahí, bueno, pues me animo a hacerlo, ¿no? Entonces este tema no tiene nombre todavía. Y bueno, es así, ¿no? A ver, voy a tomar una boita. Sí, sí. Preparando la voz. Así es. Y dice así. Vive para soñar, soña para existir, lucha por tu ideal, disfrutando tu realidad. Vive para soñar, soña para existir, lucha por tu ideal, disfrutando tu realidad. Disfrutando tu realidad. Mi tierra está enferma y tú le apretas la herida, hermano de pie y busca ya la salida. Es hora de actuar sin anestesia local. Hoy le digo al pueblo, ve y cambia de canal. Hoy le digo al sol y solo tengo china. Hoy voy a ser verdad a pesar de la mentira. Imagino a todos sonriendo realmente. Esto es un paraíso, no me digas ya demente, no. ¿Qué importa qué diga la gente? No me digas ya demente. Vive para soñar, soña para existir, lucha por tu ideal, disfrutando tu realidad. Vive para soñar, soña para existir, lucha por tu ideal, disfrutando tu realidad. Bien, felicitaciones, felicitaciones, Melani. Bien, estimados amigos, amigas, que como ustedes pueden oír, una inspiración de Melani. Ella es de la comunidad Callao Anderam, miembro activa, es decir, más especializada en la danza, en el break. Sí, pero bueno, ahora también demostrando esa faceta justamente de composición a través de un rap. Y creo que justamente es eso, Melani, la idea de cómo reconocer que en este caso las juventudes sí tienen una voz que hay que sacar fuera. Siempre tenemos todos algo que decir, en realidad. Y creo que eso es el gran aporte también, ¿no? De cómo desde el arte, que a veces no es totalmente entendible, no está dentro, digamos, de los protocolos, de los parámetros oficiales, de lo que es cultura, hay una manifestación clara de algo que se quiere decir, ¿no? Exacto, algo que está creciendo bastante, en realidad. Así es. Entonces, cuéntanos un poco más sobre la comunidad underground. Bien. ¿Cómo se inicia? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué están haciendo ahora? Perfecto. La comunidad Callao Underground, antes de ser comunidad Callao Underground, nace a partir de unas reuniones que se hacían en Fosse con Colonial, en una caseta de serenazos que estaba abandonada. Personajes como, ¿cómo quién? Personajes como, a ver, MC Copriva, Edson Caín, Auca Ibae, miembros activos de la comunidad Callao Underground, que en ese momento ellos iban, pero ellos eran muy jóvenes cuando iban allá, iban como espectadores, ¿no? Entonces, va cambiando un poco la historia a través de los años que van pasando, y ellos, pues, solamente se conocían porque iban ahí a ver, ¿no? Como, por ejemplo, también está Moratti, y entre otros compañeros que iban y escuchaban un poco acerca de lo que se forjaba ahí, acerca del hip-hop, personajes como DJJ que estaba ahí, también estaba Rapper One, que conformaban estos grupos, esas movidas, digamos, privadas. Entonces, básicamente, Comunidad Callao Underground nace en el año 2014, porque nos vimos en una protesta que era en contra de la ley, la ley Pulpín, ¿no? La ley Pulpín, claro, claro, sí. Fundante en el movimiento juvenil de los últimos años. Así es. Entonces, nosotros fuimos a cada quien por su lado, ¿no? Cada quien fue a la marcha, nos encontramos ahí, y en el bloque hip-hop, que es importante resaltar también que el bloque hip-hop es un grupo que se forma de diferentes colectivos de Lima, y en este tipo de manifestaciones es que ellos se mantienen juntos como un grupo, ¿no? De Villamaría el Triunfo, de San Martín de Porres, de Independencia, todos, bloque hip-hop, presenten todas las manifestaciones. Y, estando ya en la marcha, cada quien por su lado, nos dimos cuenta que habían caras conocidas, ¿no? Entonces dijimos, oye, yo lo conozco a él, y a él, y a él, y da la casualidad que todos eran del Callao. Entonces, hasta ese momento, un grupo que se haya formado, un grupo colectivo, asociación, no se había formado en el Callao, de jóvenes que estén pues dentro de este ambiente, del hip-hop. Entonces, a partir de esa marcha, la gente empieza a contactarse, ¿no? A llamarse, a decir, oye, hay que caminar por acá juntos, y hay que reunirnos, hay que conversar, que mira, que somos del mismo banco, etcétera. Y fue así como la gente empezó a juntarse, y empezamos a vernos las caras, y dijimos, aún nadie ha hecho algo por el Callao como nosotros podríamos hacer. ¿Qué esperan hacer por el Callao? ¿Cómo? ¿Qué esperan hacer por el Callao? Bueno, que a pesar de, ahorita, por ejemplo, dentro estamos en estado de emergencia, y lo único, lo que queremos, en realidad, como comunidad Callao Underground, es que demostrar a la gente que aún no puede seguir siendo feliz, o seguir no teniendo miedo a salir de la calle, ¿no? Que los niños no tengan miedo de salir y que pueda haber una balacera. Si bien es cierto, nosotros no somos escudos, no vamos a protegerlos, podemos darles herramientas para que ellos ya no vean pues que estar en el Callao es solamente drogas, son cupos, es sicariato, sino uno, hay muchos representantes del Callao que salen afuera, que están exponiendo, son ellos testimonios vivos de que hay esperanza de que la gente cambia, ¿no? En realidad, podemos tener pues padres violentos, padres que están presos, hermanos, madres drogadictas, madres, como en cualquier realidad, digamos, no solamente en el Callao, pero cuando uno tiene una herramienta, o sea, conoce algo, puede conocer a través del grafiti, el dibujo, a través del beatmaker, el DJ y la música, algo de composición, de repente quiere estudiar por ahí algo relacionado, ¿no? O el baile, entonces, esto poco que ofrecemos, para ellos puede ser una salida, un escape, jóvenes, niños, adultos, madres que pueden ver nuestros eventos y pueden animarse a vender algo, de repente, ¿no? Y así, poco a poco, darnos a conocer, como lo que estamos haciendo, ¿no? Actualmente, nosotros iniciamos en el 2014 en Chucuito, recuerdo que estábamos reunidos en la playa conversando acerca, ya, ya nos vimos, ya nos conocimos en las marchas, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Va a quedar ahí, vamos a reunirnos a tomar, ¿no? Como cualquier grupo de jóvenes, pero no, nuestra idea era hacer algo distinto a través del hip-hop. Entonces, ya, hablando acerca de qué nombre nos ponemos, y ahí quiénes vamos a ser, y cómo vamos a ser, nace a partir de diferentes, lluvia de ideas, ¿no? Vamos a hacer una asociación, un colectivo, un grupo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es que nace, gracias a un compañero, Chelo, la idea de que las comunidades son grupos pequeños, que se unen y hacen, pues, un grupo grande, pero de todas esas comunidades. Entonces, teniendo compañeros que son de Boca Negra, del mismo Callao, de Centenario, de Fátima, de Galvez, de San José Deo, de esos lugares, son comunidades, son lugares que están dentro del Callao, pero a veces una persona de un barrio no puede entrar a otro barrio, y es porque es peligroso, porque su vida corre peligro, etcétera. Entonces, decidimos ponernos como unidad Callao Underground, ¿no? Un grupo de todos esos lugares en uno solo, a través de qué? Del hip-hop. La mayoría de mis compañeros son MCs, son raperos. Hemos tenido compañeros, sí tenemos compañeros que practican el breaking, Diego, que él es de Reynoso, y bueno, tengo compañeros que hacen grafitis, como Auca, también tenemos compañeros, pues, no solamente que se dedican a esto, porque a veces es fácil decir que yo por el arte doy todo, dejo todo, y a veces uno tiene un empleo, ¿no? En su casa, pues, sale de la puerta de su casa a hacer rap, a hacer lo que sea, y adentro no lava su plato, no tiene su cama. Entonces, lo que tratamos de hacer es que esta oportunidad que le damos a la gente de pertenecer a la comunidad Callao Underground no sea solamente en la calle, sino que parta desde la familia. Muchos de mis compañeros son padres, más de uno, dos, tres hijos, ¿no? Son casados. Entonces, procuramos de que esto quede en el núcleo, desde la familia hasta poder expresarlo, pues, a nivel social. Exacto. Entonces, bueno, la comunidad Callao Underground en este momento tiene 25 miembros, tres de ellos que han ingresado hace dos semanas, que estamos muy felices de que ellos se hayan sumado, gracias a su arte y a su aporte es que vamos a poder llegar a diferentes barrios del Callao, ¿no? Hemos tenido diferentes eventos. Uno de los primeros fue con niños especiales, trabajando con OMAPET, que es una asociación que brinda rehabilitación para niños con síndrome de Down, niños con problemas, pues, de displasia, etc. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, que fue muy, muy bonito. Asimismo, también trabajando con la región del Callao, en algunos eventos para donde nos llaman, en Ventanilla, y expresamos, pues, a través, no solamente con el canto, sino también damos talleres. Talleres de composición, talleres de rap, de graffiti, de dibujo, de baile. También yo, por ejemplo, particularmente vi talleres de malabares a los niños, ¿no? Más que nada como distracción, como una apertura o una puerta para que ellos descubran algo más. Claro. ¿Y qué resultados vienen encontrando? Bien, parte de los resultados, el más sólido, se podría decir, es el respeto que nosotros tenemos en la movida, en Lima, se podría decir. No quiero marcar una línea entre el Callao y Lima, pero a nosotros creo que es algo que nos hemos ganado, ya que en esos eventos que se realizan muchas veces, se consume, pues, alcohol y sustancias, ¿no?, entre legales e ilegales que afectan la salud de las otras personas. O sea, yo no tengo ningún problema en que la gente consuma el alcohol que desee, pero si eso ya infringe mi espacio, ya me hace daño. Así es. Entonces, la comunidad Callao Underground es tajante en este tema y en los eventos que nosotros organizamos prohibimos el consumo de drogas lícitas, ilícitas y el consumo de alcohol. Es lo que nosotros venimos practicando en estos dos años y es algo que a la gente, digamos, le llama la atención, porque eso es lo distinto que nosotros hacemos. Nos gusta que vengan niños, que los jóvenes vengan con sus hijos, que vengan con sus madres, si se puede, con sus enamoradas, con sus novias, sus hermanas, sus hermanos. Entonces, es lo que hemos venido haciendo y nosotros, para... hago mención también de que en octubre estamos realizando la celebración por los 50 años de las Panteras Negras. Es una celebración que estamos llevando a cabo, no solo comunidad Callao Underground, sino diferentes colectivos de Lima, entre ellos, por ejemplo, el colectivo Kispicay, el colectivo Tribu Autónoma de Santa Anita, entre otros, y nosotros vamos a realizar este evento, ¿no?, donde se va a prohibir el consumo de alcohol. Y, en todo caso, nosotros, como propuesta, como algo, digamos, para cambiar, hemos preparado, por ejemplo, en nuestros eventos, en dos, lo que es chicha de jora, que se podría decir que es un consumo de alcohol moderado, ya que, pues, por el dulce que tiene a la gente la alegra. Exacto. Nosotros practicamos, básicamente, pues, este tipo de conocimiento, ¿no?, de la cosmovisión andina, en lo que nosotros hacemos. El consumo de plantas medicinales, como, por ejemplo, la hoja de coca, la muña, el cedrón, el chaco, plantas que nos van a ayudar no solamente a contrarrestar una enfermedad, sino a prevenirla. Y, sobre todo, porque tiene un buen sabor, ¿no?, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Sí, creo que la idea está por tener, digamos, un bienestar a nivel también de la salud, el cuerpo humano, el pensamiento y todo ello, ¿no? Exacto. Estimada Melanie, tal vez quieras ahora hacer una invitación, digamos, decir algo, especialmente a los jóvenes que nos escuchan. Muchas gracias. Sí, la comunidad Callao Underground está con las puertas abiertas para las personas que quieran colaborar con nosotros, que quieran ingresar como miembros, que sean colaboradores o voluntarios, ya que nosotros, dentro de los proyectos que tenemos para finalizar este año, es también visitar albergues de niños en el Callao y también de ancianos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que viene, pues, Navidad y que vienen diferentes celebraciones, queremos también ayudar o aportar, ya no solamente en las movidas, sino también al público en general, en las calles, como se dice. Entonces, la invitación está hecha, toda la gente pueden buscarnos en redes sociales también, Comunidad Callao Underground, bueno, este es nuestro logo, lo hizo el compañero Moratti, que es una persona que está detrás del mapa de Sudamérica y, bueno, los colores celestes, porque, como siendo chalaco, nos representa el mar que tenemos, es por ello que todo, digamos, engloba, ¿no? Lo que queremos representar y que lo que la gente está invitada también a sumarse, ¿no? Igual, si hay algunos eventos o algo en lo que nosotros, con esta, con la capacidad que tenemos nosotros de brindar ayuda, estamos dispuestos también a colaborar, ¿no? Con las campañas y esas cosas. Nos pueden contactar por vía redes sociales. Bien, muchas gracias, Melanie. Es verdad, tu aporte es muy importante. Saludos a aquellos que integran Comunidad Callao Underground y también los dos colectivos que de poco a poco solamente iremos acá invitándoles para conversar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos. Y, bueno, paz para todos, ¿no? Paz en el Callao también. Eso, claro que sí. Gracias. Gracias. Cuando cae la tarde se van juntando las...